Lili, hace poco hablabais desde Dreamland de tratar de cumplir los sueños. Aquí vas a intentar cumplir los sueños de muchos niños, eres consciente, ¿no? Sí, soy consciente, soy consciente y por eso estoy tan feliz de poder estar aquí. La verdad que creo que es un programa que va a sorprender muchísimo. Yo he sido la primera sorprendida con los castings. Venía un poco con la idea de hacerles ver a los niños que era un juego por no llegar a ese momento de desilusiones. Y resulta que lo tienen todo súper claro. Tienen muy claro dónde están, a qué han venido, son muy profesionales y van a por todas. Como coach, ¿qué es lo más difícil de tratar? ¿O crees que va a ser lo más difícil de aconsejar a los niños? Bueno, creo que difícil. A ver, si eres capaz de hacerlo todo delicado y de hacer que lo entiendan, no creo que haya nada difícil. Es decir, los niños son muy abiertos para este tipo de cosas, la verdad. Pero sí lo que sabemos todos, el hecho de que cuando se les diga un no, el intentar que lo vean como que no es el fin del mundo, sobre todo eso. Lili, después de estar en Dreamland, ¿te apetecería estar en otra ficción? ¿Te has quedado con ganas de más? Pues te voy a ser sincera, sí. La verdad que sí, me ha picado el gusanillo de interpretar y me apetece mucho. La verdad, me encantaría. ¿Tú qué crees que fue lo que falló? Porque se os veía a todos con muchas ganas. Bueno, en televisión ya se sabe, hay muchas cosas que funcionan y muchas otras que no, pero mucha gente me hace esa misma pregunta, como por qué falló, tú por qué crees. Y yo sinceramente, a mí Dreamland me ha regalado muchas cosas, como por ejemplo, yo poder estar en un palacio de vista alegre lleno cantando, con carteles con mi nombre, yo eso no me lo podía imaginar en la vida. Así que para mí, sinceramente, como cantante y como artista, Dreamland ha funcionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!